¿Cómo están cracks? Yo soy Leslie y estos son los 11 titulares para iniciar tu día muy bien informado. De acuerdo con Mundo Deportivo, el Barcelona descarta negociaciones con Robert Lewandowski, aunque admiten que es una de sus opciones para fichar y también que les han dicho que el delantero estaría interesado en convertirse en culé. Lewy no es la única opción. Me gustaría jugar otros cuatro o cinco años en un alto nivel y luego experimentar algo más. Tengo dos años de contrato aquí en París. Intentaremos que sean tres, uno más y luego veremos, declaró Sergio Ramos en Amazon Prime. Fernandinho confirmó que dejará el Manchester City al final de la temporada cuando termine su contrato. Quiero jugar regularmente. Volveré a Brasil. Lo decidí junto a mi familia, que es lo más importante para mí, dijo el mediocampista de 36 años. Reportes en Inglaterra dicen que el Paris Saint Germain estaría interesado en fichar a Romelu Lukaku. El delantero belga no está cómodo con el Chelsea y se sabe que aceptaría salir del club, mientras que los Blues están dispuestos a hacer caja con la salida de Lukaku. Ansu Fati se toma con calma su regreso. Estoy trabajando. Espero que pronto pueda estar ya con el equipo. No sé cuándo volveré. Veré día a día y en función de las sensaciones, lo decidiré con el míster y los preparadores. Poco a poco, dijo el canterano del Barça. El Bayern está listo para llegar a un acuerdo con Ryan Gravenberg, a quien le han ofrecido un contrato de cinco años. Al mismo tiempo trabajan para completar el acuerdo con Ajax, con quien aún discuten cuánto pagarán por el mediocampista, informa Fabrizio Romano. La Juventus cree que Matthijs de Ligt no quiere renovar su contrato que termina en el 2023, por lo que intentarán dos fórmulas con el defensa. Le van a ofrecer una renovación y, en caso de que no acepte, lo pondrán a la venta en el verano, para evitar que se vaya libre cuando termine el acuerdo con la Juve. Con las negociaciones para renovar con el Paris Saint Germain estancadas, Le Parisien dice que Xavi Simmonds podría regresar al Barcelona como agente libre. Simmonds apenas ha jugado siete partidos con el primer equipo del París y, por eso, considera dejar al club. En Inglaterra reportan interés del Arsenal para fichar a Álvaro Morata. La sesión del delantero español con la Juventus termina con esta temporada y, de acuerdo a esta información, los Gunners ya habrían hecho una oferta de 25 millones de euros al Atlético para comprar al delantero español. El Real Madrid mantiene opciones de fichar a Erling Haaland. No es cierto que el Real Madrid esté fuera de carrera para hacerse con Erling Haaland, publicó el exjugador noruego y amigo de la familia Haaland, Jan H. Fjortov. Simeone opinó sobre las críticas a su equipo. Digo lo que decía mi padre, por la boca muere el pez. Las palabras son gratis y todos podemos opinar. Entre colegas hay formas y yo tengo una. Respetar a los demás siempre, siempre, explicó el entrenador colchonero. Cracks, el Real Madrid juega hoy la vuelta de los cuartos de final. Por eso, Codere, la casa de apuestas oficial del Real Madrid, los invita a apostar 500 pesos al Madrid y automáticamente tienen otros 500 pesos completamente gratis para apostar en vivo. En los comentarios les vamos a dejar el link para apostar. Además, el tío Codere está regalando un jersey oficial del conjunto merengue. Vayan al link que les dejamos abajo para participar. Es todo en titulares. No olvides que más adelante hay un segundo video con más noticias. Suscríbete a Cracks. Yo soy Lesslie y nos vemos en un próximo video.